Que contar, que decir, que gritar en otra canción Cuando todo parece ser dicho esto va peor Hago un alto en el camino pa' reflexionar Cojo fuerzas y prota la nueva hostia El progreso parece que pasa del ideal Los derechos humanos tirados en un par y tal ¿Y qué hacer cuando el medioque triunfa en una sociedad? Que se empeña en callar y comulgar Comulgar, 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 comulgar A comulgar, comulgar, comulgar Estúpidos amantes de la globalización Orgullosos de una enferma civilización Comulgar, comulgar, comulgar A comulgar, comulgar, comulgar La hostia que te van a dar Un coche, un teléfono, móvil y el internet Exclusiones el fin de semana, un gran albabel Y qué hacer cuando el materialismo avanza sin parar Y la creatividad es sonada por la vulgaridad Qué jodido es pensar, criticar, luchar y molestar Lo más cómodo es obedecer y no protestar Pero hoy no hay nacido Van a ser tu marioneta Mi mente está viva Siente alerta Despierta e inquieta Que contar, que decir que gritar en otra canción Cuando todo parece ser dicho es lo peor Aguda el tono en el camino pa' reflexionar Cojo fuerzas y brota la mala hostia